Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen en sintonía con el Tribunal de la Tarde. Y tal y como les comentamos al inicio del espacio, tenemos hoy con nosotros al licenciado Carlos Salcedo. Él es abogado y representa a los imputados en la operación antifurgo, los señores Francisco Pagán y Juan Alexis Medina Sánchez. Y estaremos hoy conversando un poco sobre lo que ha acontecido a propósito de esta operación. Bienvenido licenciado a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Lucibel, gracias Eduardo. Estoy a su disposición. Usted había comentado, licenciado, respecto a la decisión del juez Vargas. Había dicho que iba a demostrar que esas pruebas estaban imputadas, que no estaban apegadas a la verdad y entre otras cuestiones que usted expuso. Y esta medida de coerción dictada que va a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbalense. En primer lugar, yo quiero que usted nos dé una perspectiva general de cuál es su próxima acción como abogado de la defensa precisamente para desmontar todo lo que usted consideró como pruebas falsas. Mira, primero tenemos que ver el proceso en todo su contexto, en toda su extensión. Un proceso de esta naturaleza, sobre todo cuando ha estado marcado precedentemente por el gran escándalo público y por lo que ha dicho el Ministerio Público, que es un expediente incluso antipulpo, es decir, como si fuera una persona que todo lo podía, que todo lo agarraba, que todo lo tenía, cosa que evidentemente no es cierta. ¿Por qué decimos nosotros que no había suficiencia aprobatoria? Porque el Ministerio Público duró en la primera parte más de cinco horas leyendo la solicitud de medida de coerción, haciendo imputaciones dentro de las cuales una a una nosotros fuimos desmontando cuando tuvimos la oportunidad de repostar cada una de esas imputaciones. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso particular del acuerdo tripartito entre el Ministerio de Salud Pública, OISOE, y el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio Público sostenía que Pagán, la OISOE, no estaba autorizada a pagar equipos a Alexis Medina ni a ninguno de los suplidores de equipos que son una veintena, no uno solo, de una sola empresa. Y nosotros presentamos como prueba el adendum, es decir, un contrato adicional del 28 de marzo del 2016, que dice todo lo contrario, que él estaba autorizado a pagar cada uno de esos equipos porque ese había sido el acuerdo de la Mesa de Salud ante la premio de hospitales que estaban prestos a inaugurarse, prestos a entregarse y la población exigiendo con toda la razón de que estos hospitales debían estar al servicio de toda la comunidad. La otra cuestión, entre tantas, es que el Ministerio Público sostuvo que el señor Alexis Medina o sus empresas no tenían autorización para poder vender productos de medicamentos de alto costo. Sin embargo, ignoraron y obviaron diciendo que era falsa una carta de autorización para la venta de parte de los doctores Mayen y presentamos no una, presentamos cinco documentos que dan cuenta exactamente de que Mayen es el representante exclusivo, cosa que nunca se abrogó el señor Medina ni sus empresas, todo lo contrario, sino la prueba de la autorización de parte de los doctores Mayen para que él pudiera vender esos medicamentos al Ministerio de Salud. Recuérdense que cuando tú eres representante exclusivo de una marca, de un producto, eso no te impide vender el producto a través de cualquier otra empresa. Si eso fuera así, si no se pudiera, no hubieran distribuidores de medicina que no son representantes exclusivos en el país, sino que dependen del representante exclusivo en la República Dominicana, como ocurre con toda la gama de productos y servicios de cuya representación se trata de manera exclusiva. Carlos, una puntualización con respecto a la exclusividad, porque pudimos escuchar el tema en el momento en el que usted ejercía la defensa de Alexis, también cuando el Ministerio Público lo acusaba y también cuando correspondió al doctor Freddy Hidalgo en ambas direcciones. Y particularmente me llamó la atención eso que usted dice, ¿por qué el Ministerio Público no presentó la prueba de que esa carta era falsa? Y en ese mismo sentido me llama la atención el hecho de que esa empresa, Mayen, no haya reaccionado, porque de haber sido falsa, pues yo como empresa hubiese reaccionado. Y no lo han hecho. Mira, efectivamente, para tú alegar una falsedad, tú tienes que tener, en el caso del Ministerio Público y cualquier particular, tiene que tener la prueba de la falsedad. Y para eso no presentaron ninguna prueba caligráfica, sino simplemente una afirmación mentirosa de parte del Ministerio Público. Y nosotros, para protegernos y sobre todo poder ilustrar con la verdad al tribunal y al país, presentamos no una comunicación, sino cinco documentos que confirman uno y otro lo que nosotros estamos diciendo, con lo cual el Ministerio Público obró de manera mentirosa, en este caso, sin necesidad, porque el Ministerio Público tiene una obligación de investigación. Es parte consustancial de los principios de actuación del Ministerio Público. Si lo hace buscando solamente, prejuiciadamente, lo que condena o hace responsable a una persona penalmente, y no busca o no presenta, teniéndolo, incluso teniendo conocimiento, porque de hecho nosotros le advertimos eso en cada una de las veces que tuvimos el acercamiento, y el Ministerio Público simplemente desoyó eso, porque ya tenía una predeterminación en relación con lo que quería de este proceso. Lo propio pasó con otros elementos. Por ejemplo, se dice que una empresa, Full America, entregó supuestamente, falsamente, combustible a la Policía Nacional. Resulta que las pruebas que hay, el Ministerio Público no las buscó. Las entregas por parte de la empresa Texaco, del grupo Texaco, de cada galón de combustible que se le entregó a la Policía Nacional. ¿Por qué el Ministerio Público no procuró esa prueba? Pruebas reales, de prueba de entrega de esos combustibles, galón por galón. Y lo que dijeron fue que, bueno, ¿y cuántos policías andan en la calle, por eso anda pidiendo combustible y gasolina? Yo no creo que el Ministerio Público tenga un caso potente, solamente lo tiene potente en su cabeza, y lo ha vendido de esa manera, pero utilizando pruebas a medias, falseando las verdades, naturalizándolas, o simplemente hablando mentiras. Doctor, acá en el estudio nos encontramos este servidor que le está hablando, Ernesto Jiménez, y Keila Reina. Allá en Porzum, usted puede ver a Lucibel y a Eduardo. Y de verdad que le agradecemos nueva vez su disponibilidad en este caso, que ha suscitado tanto interés nacional. Y los amigos y amigas lo pueden ver en cámara, que usted va camino a otras actividades laborales. Así que le agradecemos nueva vez su comparecencia. Y queremos preguntarle en torno a unas opiniones que ya usted ha emitido sobre la imparcialidad o falta de esta del juez Alejandro Vargas, con algunas declaraciones que él dio en torno a su discurso, en torno a su defensa, hasta la manera en que usted fue erigiendo sus argumentos, y le llamó que estaba filosofando, etc. Usted responde, bueno, que si lo de usted era un discursito y filosofía, lo del juez era una sentencita, porque no tenía bases sólidas. Y queremos preguntarle, ¿usted mantiene esa creencia de que el juez Vargas se dejó llevar por el ánimo nacional, que evidentemente es adverso a la causa que usted defiende? ¿Piensa que el juez no fue neutral y no fue imparcial en su dictamen? Mira, yo siempre he dicho que una sentencia de un juez, fácilmente, y sobre todo para los abogados experimentados como de hecho lo somos, una sentencia me dice a mí si un juez ha sido corrupto, en el caso de él es un agente íntegra, me consta, un agente capacitada, un agente experimentado, honesta. Sin embargo, la integridad es un aspecto bastante abarcador y debe manifestarse no en una vez, ni dos veces, ni tres veces. Se debe manifestar siempre. Basta que una actuación, basta que una sentencia, basta que una resolución sea dada contraria a derecho. Para eso hay recursos. Pero cuando se excede del derecho, se utilizan otros mecanismos, como en este caso el populismo penal, la búsqueda de likes, simplemente atender a lo que es el rating popular para finalmente obtener otros propósitos. En este caso particular entiendo que el magistrado Vargas no traicionó su deseo permanente de subir, con toda la legitimidad que tiene, a una alta corte, ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura está reunido, se está convocando, y evidentemente él podrá tener suerte en ese sentido. Sin embargo, la imparcialidad de él se vio seriamente cuestionada, desinudada. Él hizo más bien lo que la gente muchas veces dice, que estos procesos son más bien un circo. Él en este caso se constituyó en el payaso. Yo voy más lejos. Me duele mucho. ¿Cómo? Son palabras muy fuertes. El payaso. Porque él hizo un circo de todo eso, de burlas, de sordas, pero el problema es, y esto es la grave situación que va a ser anulable la decisión, que lo hizo burlándose de la defensa. Burlándose no de mí. Es burlándose de la defensa de nosotros completos. Primero durante todo el proceso le dio la palabra, cuando le dio la gana, en este caso a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que hizo y deshizo. En la televisión no se vio todo, pero Jenny no dejaba hablar a nadie. Magistrada que aprecio y que quiero y admiro muchísimo. Y sé que el trabajo trata de hacerlo lo mejor posible. Pero en este caso, evidentemente, se portó como una niña malcriada todo el tiempo, boceando, vociferando. Y eso no le luce, porque ella tiene condiciones sobradas. No necesita eso. Ahora, cuando eso ocurre, que hay una desesperación para atender a otros fines que no son los fines de la verdad. El magistrado no hizo nada para ejercer la policía de la audiencia. En lo absoluto. No hizo absolutamente nada. Y eso, lógicamente, junto con el hecho de que a mí me habló de discursito, a mí me habló, como tú decías, de filosofar. Luego, al final, me dijo que si yo quería ser juez, que fuera a concursar ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba... Yo nunca he querido ser abogado, juez, nunca he querido ser funcionario público, ni lo necesito. Yo soy un abogado que me respeto, que tengo ya 34 años de ejercicio, bastante sólidos, reconocidos en el país, he ejercido de manera honesta, íntegra y capaz, con lealtad total a mis clientes, de lo cual cada uno de ellos puede hablar. Por lo tanto, es una falta de respeto y consideración, no a mí, a la defensa, que de manera integral tratamos de hacer, cercenándonos los tiempos, cuando había anunciado que tenía que darnos el tiempo más suficiente, porque no teníamos una sola defensa, sino dos, y peor, la principal defensa, en torno a la cual gira este caso, que incluso lo ha dado el propio nombre indirecto del imputado, llamarlo precisamente el caso Antipulpo, o la operación Antipulpo. Y eso es irremediable, tendrá que anularse de hacer decisión, y ustedes lo verán en el camino. Carlos, ¿cuáles serían esos fines? Eduardo, en ese tenor, justamente usted también declaró que el Ministerio Público simplemente tiene una mala fe, y dijo que esta investigación está sesgada, y que solo ve el lado negativo de la historia, y muchas personas se han preguntado que cuál es el lado positivo, porque tampoco lo ven, licenciado. Mira, un proceso judicial está compuesto por partes, ¿cuáles son las partes? De un lado está la acusación, privada o pública, o ambas a la vez, constituida o representada por el Ministerio Público, los actores privados, los actores civiles, y los querellantes. En este caso, todavía no hay querellantes ni actores civiles, solamente el Ministerio Público. Esa es una parte. La otra parte, ¿quién es? La defensa. Van a una litis civilizada, judicial, en la que cada uno tiene las armas que de manera transparente son presentadas al tribunal. ¿Qué es el juez? Un tercero imparcial. Y nosotros decimos, si el Ministerio Público es una parte, no se le puede presumir la buena fe, como dijo el magistrado. La mala fe, en este caso, fue la que se presumió y se vio visiblemente. Se vio. ¿Por qué? Porque las pruebas que nosotros hemos enunciado, que son muchísimas, el Ministerio Público no las presentó sabiendo que existían o viéndola el juez en el tribunal depositadas previamente a la audiencia en la misma audiencia, evidentemente que en este caso solamente se sirvió de las pruebas positivas que tenía, de las pruebas negativas que tenía el Ministerio Público y eludió las pruebas positivas que eran las pruebas verdaderas de la defensa. Por eso, yo sostengo que este proceso es un proceso absolutamente desmoralizador del sistema de justicia que no habla muy bien de ese juez a pesar de que para mí me merecía todo el cariño, todo el respeto, mi amistad personal de muchísimos años, pero yo digo, una sola actuación no es cierto como dice mucha gente que hay que perdonarla. En materia judicial, en materia profesional, las faltas son inexcusables. Un juez es casi un dios. Un juez decide la suerte, de la vida donde hay pena de muerte, pero la libertad, perderla, la restricción de la libertad es como perder la vida. Las limitaciones a la propiedad privada, ustedes no creen que para muchos significa la vida porque a lo mejor usted dura 40, 50 años, 30 años trabajando para acumular algún dinero, alguna riqueza y de buenas a primeras por una injusticia podría verse incluso en la pobreza total y eso lógicamente implica una discriminación, una falta de respeto y de equilibrio que el juez no supo controlar en ningún momento y obró en perjuicio de la defensa. Y ustedes verán que esa decisión en buen derecho se va a anular, se va a cancelar, se va a revocar cuando llegue a la corte de apelación. Carlos, usted dijo que el comportamiento del juez está orientado a otros fines, ¿a cuáles fines usted presume? Mira, esto es un asunto muy personal que lo he dicho en más de una oportunidad ya. Yo digo que el juez incluso de hecho al final su memoria lo traicionó, su mente lo traicionó, cuando me endilga a mí ante, ustedes conocen, no sé si lo conocen un poco mi ejercicio profesional, yo soy bastante respetuoso tanto de jueces como ministerio público y de las defensas contrarias. De hecho, me han ganado mis mejores amigos, hasta los casos mejores muchas veces me buscan mis contrarios. Por lo tanto, yo soy una persona humilde, pero respetuosa, pero con dignidad, con personalidad y con autenticidad. Al final del proceso, cuando yo vi la cantidad de injusticia que estaba cometiendo el juez y que no le paraba mientes a ninguna de las presentaciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso que interrumpía y participaba cuando quisiera, sin embargo, a nosotros nos quitó el derecho en muchísimas oportunidades, evidentemente que me estaba hablando de que él estaba actuando para el público, para que sea reconocido, aplaudido y los jueces no están para eso. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Porque él tiene otros propósitos, llegar a la Suprema Corte de Justicia, llegar al Tribunal Constitucional, llegar a las altas cortes a costa del sacrificio del derecho de defensa, del derecho de igualdad de armas entre las partes en un proceso. Y evidentemente que esos son los fines que yo veo, esos propósitos. ¿Por qué aludir al presidente Danilo Medina cuando eso no era parte de ese proceso? ¿Por qué hacer comentarios incluso discriminatorios para la mujer que benefició en este caso a la hermana del presidente de Doña Magaliz? ¿Por qué decir que él tiene consideración a la mujer? Pero eso ya da razón y es un medio para el recurso porque los demás podrán decir pero yo soy hombre yo no tengo diferencia con la mujer se ha peleado en el país y en el mundo por la igualdad de género no hay diferencia en el trato en relación con el sistema de justicia. Me alegra muchísimo que Doña Magaliz se haya beneficiado de eso de una prisión domiciliaria que creo que tampoco lo merecía producto de la insuficiencia probatoria contra ella todo lo contrario pero de todas maneras hay una discriminación imperdonable porque si a ella le dieron eso tenían que dárselo también a las personas que yo represento y probablemente a todos los demás que fueron lacerados en su derecho de libertad en la restricción que esto implica al derecho de libre tránsito de libertad de acción por parte de los imputados cuando son llevados a la prisión preventiva. Doctor queremos preguntarle también en torno a ese ánimo social que nosotros habíamos ya manifestado que yo sé muy bien usted conoce ahí están los titulares de prensa ahí están las reacciones de la sociedad inclusive en las redes sociales yo ahora mismo ahora en este mismo instante buscando en twitter veo una noticia de hace 10 horas de CNN en español en twitter la cuenta de CNN en español tiene más de 20 millones de seguidores y dice de esta manera dictan prisión preventiva y domiciliaria contra dos familiares del expresidente de la república Danilo Medina ahí está la noticia usted se imaginará lo que esta noticia genera inclusive a nivel internacional y en ese mismo orden a raíz de esa noticia y de lo que yo sé usted conoce es el ánimo de la mayoría de la sociedad con este tema de exigir justicia de exigir que esa percepción de corrupción rampante que se tiene en la sociedad que esto tenga un precio y que haya régimen de consecuencias sabemos su posición evidentemente usted es abogado de la defensa pero si nos gustaría su opinión en torno a que pudiera hacer ustedes como abogados de la defensa que pudieran hacer para que la sociedad entienda el papel que ustedes están jugando y la creencia que conforme a sus propias palabras y a lo que pude observar en el juicio cuando usted estaba desarrollando sus argumentos la creencia que ustedes poseen de que sus defendidos son inocentes o sea como creen ustedes que se pudiera revertir lo importante es el derecho lo sé y que se cumpla la ley pero también cuenta el sentimiento de la sociedad el ánimo de la sociedad que inclusive dentro de sus palabras uno intuye que pudo hasta influenciar la decisión o las decisiones del juez Vargas como pudieran ustedes contribuir a que la sociedad tenga una visión digamos más acercada a la verdad que ustedes están relatando mira el sistema de justicia es un sistema profesionalizado tú no tienes como existe en los Estados Unidos el sistema de jurado que un ciudadano cualquiera va y aunque tiene un juez para simplemente guiar el proceso garantizar los derechos fundamentales de las partes y al mismo tiempo luego cuando ya has encontrado culpable o no culpable aplicar la norma correspondiente en cuanto a la cuantía de la pena en cuanto a las salidas que pudiera tener el proceso desde el punto de vista legal en la República Dominicana no existe eso la justicia dominicana está compuesta por jueces profesionalizados por ministerio público profesionalizado y por abogados que son profesionales cada uno tiene una misión de hecho el Estado Dominicano cuando una persona no tiene los recursos está en la obligación constitucional y legal de solventar su defensa de pagar su defensa y no cualquier defensa tiene que ser una defensa pública debidamente experimentada calificada porque lo que está en juego son los derechos y bienes más importantes de un ciudadano y ese ciudadano frente a la daga del Estado frente a esa lanza que tiene en la mano el Estado tiene que tener una serie de resguardos constitucionales y garantías como es el debido proceso la tutela judicial efectiva el derecho de defensa el derecho de igualdad en el proceso para lo cual tiene acceso al ministerio público a la carpeta fiscal en la investigación para que pueda también de alguna manera solicitar las diligencias del lugar para que pueda también de la responsabilidad en el proceso y en este caso conciliar el deseo de la gente de justicia que es legítimo de la gente que no conoce lo que es el sistema profesionalizado de justicia hay que orientar a la población el abogado no es responsable de cualquier hecho de cualquier persona que defienda lo que está defendiendo son sus garantías y finalmente también garantizar que el proceso vaya caminando con objetividad en manos del ministerio público y que no se cometan abusos ni atropellos y el estado de inocencia no es Carlos Salcedo que se lo inventó es la constitución de la república que establece la presunción de inocencia de todo imputado mientras se conoce su proceso y debe ser tratado de esa misma manera cuando usted manda a una gente a prisión domiciliaria la manda a prisión preventiva de manera recurrente ordinaria y como si fuera una máquina dispensadora está violentando absolutamente el derecho a la libertad y la presunción de inocencia consagrados en la constitución de la república y en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos ¿qué le parece a usted el rol de los medios de comunicación hasta ahora en medio de este proceso judicial que se le sigue a exfuncionarios de la gestión pasada gubernamental mira la prensa en una sociedad democrática juega un papel predominante determinante fundamental sin prensa no tenemos información y la información es una fuente de conocimiento para la determinación del ciudadano en sus compromisos constitucionales y legales en sus deberes y al mismo tiempo para el ejercicio de sus derechos sin embargo la prensa tiene que ser objetiva no es para tomar posiciones en un orden o en el otro usted puede ser comentarista de televisión pero la prensa lo que tiene que es simplemente parir la noticia la información para que sirva en el equilibrio noticioso a los fines de la formación de la opinión pública y la opinión pública no es más que la fuerza ciudadana alrededor de la garantía de derechos si usted hoy no está en un proceso judicial usted no puede reclamar que a ese ciudadano lo maten lo crucifiquen lo lleven al paredón sin haber pasado por un proceso dinámico por un proceso que garantice cada uno de los derechos del ciudadano porque a final de cuentas entonces volveríamos simplemente a una monarquía al atraso a la época de la inquisición y evidentemente si nos han prometido constitucionalmente que tenemos una sociedad democrática y la sociedad democrática significa el derecho de todos a ser tratados conforme a lo que establece el estado de derecho y el estado constitucional y convencional de derecho no es un invento es el abono que ha habido que asuman de sacrificios para lograr el propósito final de una justicia como la que espera la ciudad de la vida muchísimas gracias finalmente que si tenemos que ir a un contacto comercial para culminar de la dirección ética milagros ortiz bosch sobre este caso antipulpo dijo que es el resultado del inicio del respeto a los poderes públicos qué opinión le merece licenciado lo escuche bien lucibel lo último doña milagros habló de que este caso antipulpo y lo que ha sucedido representa el resultado del inicio del respeto a los poderes públicos qué opinión le merece esta afirmación mira doña milagros si el gobierno tiene la mejor intención no tengo más que respaldar todo eso y evidentemente tiene que verse como una intención de que no se pueda permitir de ninguna manera la corrupción administrativa ni ligada a lo privado ni ligada estrictamente a lo público pero doña milagros y todo el gobierno sabe que son los que juraron defender la constitución y las leyes y al mismo tiempo poder defender a cada ciudadano en el uso de sus derechos y de sus garantías es el estado el que debe positivamente parir las garantías y cuando la libertad es posible entonces debe no entrar en cada uno de los escenarios donde el derecho debe predominar una cosa no quita la otra el ejercicio de ese derecho que tiene el estado de perseguir a los corruptos no puede ignorar el derecho de que las garantías se activen en ocasión de los procesos y finalmente si una sentencia resulta es el resulta es precisamente como consecuencia de la legitimidad que tenga la sentencia como consecuencia de que obró la eficiencia del sistema unido al régimen de garantías muchísimas gracias doctor la verdad que valoramos el tiempo que usted ha apartado dentro de su apretada agenda para conversar con nosotros y con nuestro público éxitos y lo que deseamos todos es que se exprese la justicia y que se respete por supuesto que si el estado de derecho pues es la garantía de todos a ustedes amigos y amigas les invitamos a que continúen con nosotros porque después de la pausa créanme si aún hay más contenido de interés acá en el tribunal de la tarde de la tarde de la tarde